Jijero, Ruiz, señor y leyenda, epopeya de juglar en combate, vallenato de ley eferenda, es la voz sin igual, Gorgioñate. Maestro, con todo respeto, cuando escucho un acordeón, cuando escucho un acordeón, yo me siento muy contento, me llega la inspiración, va a cantar con sentimiento, porque de este corazón, brotan bellas melodías, que como dice el cantor, son parte de mi alegría, y llego al baile de un par, con un ritmo algo ligero, va a cantar como el jilguero, los versos de su folclor, va a cantar como el jilguero, los versos de su folclor. Porque como gran señor, y del baile a la leyenda, me motiva encantador, a seguirle por su senda, me motiva encantador, a seguirle por su senda. El folclor en toda la zona, el folclor en toda la zona, presume de su jilguero, y los dos con escalona, cruzaron por el salguero, como allá en el Rubicón, sus cantos guardan historia, lo digo en este pregón, y el valle será memoria. Y estoy en el festival, entonando un vallenato, vestido de carnaval, herencia de un pueblo innato, vestido de carnaval, herencia de un pueblo innato. Siento una gran emoción, y luego con buen empeño, les ofrezco esta canción, un diamante hecho de un sueño, les ofrezco esta canción, un diamante hecho de un sueño. Y ese diamante lo hizo mi compadre Junior Chávez, y lo culió el Magno Mutuo. Porque jilguero, no hay sino uno, y Luis Señor, también. Música Entre Rosa Jardinera, entre Rosa Jardinera, oh no voy a patillar, el paseo Berta Caldera y Patrimonio Cultural, yo no quiero hacer debate de su estilo de cantar, el jilguero es Jorge Oñate, el que trina en el Cesar. En belleza el firmamento, con cantos el Ruiz Señor, su voz es el paramento, donde se refleja el sol. Su voz es el paramento, donde se refleja el sol. Jilguero de fantasía, un bérrimo melodioso, leyenda del Valle Viva, Dios lo mira vanidoso. Leyenda del Valle Viva, Dios lo mira vanidoso. Música Que perdure el acordeón, que perdure el acordeón, la caja y la guacharaca, y en la voz el gran cantor, va a cantarle a las muchachas, porque por la bendición, su cultura ahora es asible, se escucha en todo rincón, el folclor se hizo posible, va llenando de macondo, en texto de literatura, por eso pasea orondo, el mundo su partitura, por eso pasea orondo, el mundo su partitura. El folclor esperador, su voz se siente rezar, por loña de superior, el César en el Cesar, por loña de superior, el César en el Cesar. ¡La leyenda! Música Música